Dios le bendiga a este evangelista Yolanda Sala, que te saluda en el amor de Jesucristo. Y el terrorismo todavía sigue en América, ¿verdad? Que si no solamente los Estados Unidos, están corriendo por Puerto Rico, ¿verdad? La gente cree que haciendo guerra contra la misma gente en tu mismo pueblo, creen que ustedes van a tratar de calmar esto que está pasando en la humanidad. No es así, porque eso no se puede estar haciendo. Tú no puedes estar agrediendo a los mismos tuyos en la misma isla del encanto, Puerto Rico. Tenemos una noticia de un terrorismo de un hombre que lanzó muchas cosas sobre una de las, como dicen por ahí, de las agencias, y hizo un escándalo en Puerto Rico, y dice, defiende lo tuyo, Boricua. ¿Qué disparate es eso que defiende lo tuyo, Boricua? ¿Cómo tú estás haciendo eso delante de todo Puerto Rico completo, cuando tú debes darle una educación de que no tenemos que tener terrorismo dentro de Puerto Rico, lo que están buscando ustedes es muerte, como lo que, cosas que están pasando en América. Porque si tú levantas terrorismo, tú sabes que estás levantando guerra contra todas las naciones, quiere decir que te van a atacar. Tú sabes muy bien que Puerto Rico viene, este, quedando aquí al estado de United States, de America, crisis, que es ya parte de aquí de los Estados Unidos, y tú sabes que aquí la policía no juega cuento con nadie, y a la vez que se levante terrorismo en Puerto Rico, no solamente las leyes de Puerto Rico van a atacar, van a atacar de aquí de los Estados Unidos hacia Puerto Rico, y van a haber terribles muchos muertos, tú lo sabes que es verdad. Sabes bien con qué está bregado, la policía de aquí no brega muy suave, ni la Guardia Nacional, ni nada. Quiere decir que estamos en tiempos peligrosos, y en vez de las iglesias estar ayudando a toda esta gente, y buscando la paz para que la paz pueda haberla en el mundo, no la está viendo. Porque cuando digan paz va a haber, como dice Fe, va a haber guerra e inseguridad. Crisis que la gente se están tratando de matar los unos con los otros. Te voy a dar un boletín de lo que yo estoy hablando del mundo actual, sobre lo que está pasando en Puerto Rico. En Puerto Rico están tratando de meter el terrorismo, están tratando de que haya una guerra, no debemos de agredir al mismo pueblo tuyo, es lo que estoy tratando de decir, en la ciudad de New York City, porque si tú sabes, I guess you own country, tú estás mal. Tú eres puertorriqueño, todo el mundo ahí es puertorriqueño, hay mucha gente de nacionalidades, Puerto Rico tiene la nacionalidad, es como la gente de los Estados Unidos viviendo allá, muchos americanos, y tú sabes bien que a la vez que toquen un pito Obama, va a ir toda el army y todo eso a Puerto Rico, y va a haber muchas muertes, ¿verdad que sí? Y vamos a evitar eso. ¿Cómo? Tratando de tener un poquito de paz, y tratando de no estar tratando, de coger al pueblo para que se agreden los unos con los otros. Vamos a oír, Puerto Rico dice, que si el que trate de levantar terrorismo a Puerto Rico, va a haber terrible, terrible como dice, agresiones contra esa gente, y va a haber terrible encarcelamiento. Quiere decir que te van a dar por donde a ti no tú puedas, y déjame decirte, no te van a dejar en Puerto Rico, te van a transmitir, te van a coger, y te van a llevar hacia acá, a los Estados Unidos, y aquí no, aquí te van a torturar, como tú se tortura una persona, como nunca antes, porque aquí te van a sacar las uñas, y te van a sacar los ojos, porque con los Estados Unidos, y con estos americanos, tú no juegas cuento, te lo digo yo que soy americana, eso te estoy diciendo una realidad, te estoy dejando este boletín, y si me ves hablando español, todos americanos tienen que aprender a hablar español también, para poder hablar a nuestros hermanos alrededor del mundo, públicos también, ¿verdad que sí? Vamos a dejarte un boletín aquí, muy importante, de lo que está pasando en el mundo actual, y lo que está pasando en la isla de Puerto Rico, con el terrorismo, sí, vamos a dejártelo aquí, para que tú lo veas en las cámaras de YouTube, a través de este teléfono, que tengo yo aquí la información, y ahí le vamos a dejártela, para que tú te... recientes hechos violentos, uno contra la fortaleza, y otro que involucra un artefacto explosivo, desde Atorrey, Maribel Meléndez Fontán, con los... Noel Cruz Torres, enfrenta cargos federales por daños a la propiedad, luego que el sábado pasado lanzara cocteles de Molotov, contra una empresa en Salinas, que se dedica a la investigación de cultivos transgénicos, el hombre de 36 años, también lanzó explosivos contra los vehículos, y el personal de la policía que se disponía a detenerlo, aunque el individuo atribuyó su ataque a una causa ambientalista, portaba una bandera que leía, levántate boricua, que ha llegado el momento de defender la patria, los jefes de la fiscalía y del FBI en Puerto Rico, condenaron el uso de la violencia para adelantar causas políticas, y advirtieron que llegarán hasta las últimas consecuencias. Cuando una persona usa violencia para tratar, expresar su perspectiva política, solo lleva vergüenza a toda la gente honesta, que trabajan legítimamente para cambiar su gobierno por el mejor. El uso de violencia para cambiar el gobierno siempre es terrorismo. No vamos a tolerar actos de violencia que pongan en peligro la vida de nadie. No vamos a tolerar actos de violencia que pongan en peligro la vida de nadie. Exhortamos a la ciudadanía a ejercer prudencia en estos momentos que estamos pasando. Bueno, y tanto este incidente como el suicidio de un hombre en las instalaciones de la fortaleza levantan banderas rojas a nivel local, ya que debido al mortal ataque en el club nocturno de Orlando, las autoridades están en alerta ante la posibilidad de que ocurran ataques similares aquí en la isla. Esto de la información que tenemos han sido Rubén Torres, Tony Carrión y Maribel Meléndez Fontán. Regresamos con los compañeros al estudio. Buenas tardes. ¿Se dieron de cuenta cómo está Puerto Rico? Puerto Rico está en una condición muy delicada, muy delicada porque Puerto Rico está en una condición bien delicada porque la gente está tratando de agredirse los unos con los otros, ¿verdad que sí? ¿Queréis decir por este suceso que pasó de esta masacre en Florida, todo el mundo quiere agredir los unos con los otros? ¿Creen que esto es a los puños, a los tiros y todo eso? No, esto no es así. Si tú quieres un poquito de paz, tú no puedes estar agrediendo los mismos de tu propia patria. Te consejo una cosa. Tú sabes muy bien que el único camino y la única paz que puede llegarte a la realidad es Dios. No es más nadie. Y tú dirás, no, sí, es ese, porque es el único. ¿De qué te vale que tú ataques tu propio país y se mate el uno con el otro? Tú no estás sacando nada con eso. Yo te dejé lo más importante que está pasando en el mundo actual, donde en este chano de YouTube, la evangelista Yolanda Sala, la mujer que trae a América lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Dejémosle terrorismo, Puerto Rico, tratemos de estar en paz, porque ustedes son hermanos y no deben estar en guerra. Deben unirse los unos con otros. Los evangélicos están ahí, oren por Puerto Rico y no estén diciendo que si Puerto Rico va a ser destruido por Dios, que si tantas cosas, vamos a tratar de que Puerto Rico pueda tener paz en América y de tratar de poner la paz, ¿verdad que sí? Y aunque ustedes digan que cuando diga paz y seguridad, ahí va a haber destrucción, pues vamos a orar para que no lo haga, ¿verdad? Y dejemos el terrorismo, porque si ustedes siguen haciendo más ataques y combatiendo más la isla y haciendo más terrorismo, lo que están buscándose es muerte y de que saben muy bien que después que partan de aquí, entonces te vas a dar de cuenta si hay un mundo allá y hay un infierno, o hay una gloria, vamos a ver, ¿verdad? Y dejemos el terrorismo. Si usted está dejando estas palabras, desde la ciudad de New York City, la evangelista Yolanda Sala, te dejo el news de lo que está pasando en el mundo actual, desde Puerto Rico mismo está pasando, y lo que están hablando sobre que si hay terrorismo, nadie se va a aguantar en meterte un tiro en la cabeza o matarte, aunque tú seas como sea, porque hay gente buena, pero si se mete a desenvolverse de otra manera, porque a qué te está seduciendo a ti, a que te meta el terrorismo, sabes que te van a quitar del medio, sabes que estás bregando con los Estados Unidos, no bregues, si bregas con fuego te vas a quemar. Dios te bendiga mucho, desde la ciudad de New York City, la evangelista Yolanda Sala, y te hable lo que está pasando, ¿qué? En el mundo actual. Y si usted está echando, que es de bendición, y si tiene algún tema de que podamos hablar, déjamelo saber, métete en las páginas de Facebook, y habla con la evangelista, y te traigo más temas de mucha, mucha importancia. Dios te bendiga mucho.